Un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Los hemos cruzado, has decidido mirar, van los ojitos azules y ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas, tiempo de silencio Y juro que a nadie le he vuelto a decir, que tenemos el bacon del mundo en querernos Por eso esperaba, con la carita y papá, que deitar es con los amigos, no es para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy fantástico y así Y aún me parece mentira, que se escape mi vida y madre, dando que vuelva y a pasarte por aquí Donde los cielos cada tarde, como siempre la esperanza dice quieta que sea así Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diérame un beso Con lo barato que sale mi amor, que te cuesta callarte con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esa vida Ahí me quedé una mano y el corazón, y la otra es un sostenido entre días Por eso esperaba, con la carita y papá, que deitar es con los amigos, no es para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy fantástico y así Y aún me parece mentira, que se escape mi vida y madre, dando que vuelva y a pasarte por aquí Donde los cielos cada tarde, como siempre la esperanza dice quieta que sea así Y es que empiezo a pensar, que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar, que los demás, son solo para olvidar Por eso esperaba, con la carita y papá, que deitar es con los amigos, no es para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonta, soy así Y aún me parece mentira, que se escape mi vida y madre, dando que vuelva y a pasarte por aquí Donde los cielos cada tarde, como siempre la esperanza dice quieta que sea así Donde los cielos cada tarde, como siempre la esperanza dice quieta que sea así Donde los cielos cada tarde, como siempre la esperanza dice quieta que sea así